hey chicos como estamos espero que estén muy bien y sean bienvenidos a un nuevo vídeo para este su canal tenemos el día de hoy el día de hoy pues nuevamente tenemos community day o si y esta vez es de el vamos a calmar no pero también va a estar su versión chida de lentes así que pues precisamente es lo que vamos a hacer vamos a buscar shiny normales shiny de lentes y es cuarto de lentes normal sin que sea shiny ni nada así que sólo queda pues esperar estoy ahorita en clase liberación aquí vamos a hacer nuevamente el community day esta vez como ya les comento de el pavo a calmar no así que a esperar nada más 20 y tal vez me vaya por un café así que para esperar tranquilamente también voy a esperar a pedro que ahora sí va a darme el el intercambio este chido que les comentaba ayer que no se pudo hacer y pues nada vamos vamos a esperar acompáñenme ahí está está el café chicos junto con las pines ahí ahí está bien chicos pues ya vamos a hacer el intercambio ya está aquí pedro conmigo vamos a esperar a que se conecte nada más a ver qué tenemos para cambiarle cambio vamos a cambiarle vamos a cambiarle este un torco ese es el intercambio que especial que les decía el chido y los van a ser 16 mil polvos ya no van ya no son 20 mil como anteriormente porque ya tenemos una gran amistad nos vamos a darle y como especial sólo va a ser uno al día ahí está se va a ilumináis y viene torco esperemos que salga bueno y ahí está lo registramos chicos un registro más vamos a valorarlo bastante bien salud que emocionante no es tan bueno pero es el primero de posible mucho posiblemente muchos más lo ponemos de favorito ahí lo tienen de mil 602 puntos de combate y viene con giro fuego y sofoco buenos buenos ataques de tipo fuego pues bien chicos ya es la una ya es la una así que prácticamente pues ya van a empezar a salir los squirtle y una vez pues ya me puse el huevito suerte el trozo de estrella y de una vez vamos a ponernos huevitos todos estos huevitos los voy a poner a a incubar vamos a ponerlos a ver si ya está activo vamos a jugarlo ahí está 1.2 kilómetros ahí te pongo los demás y una vez vamos a evolucionar el squirtle bueno wow total que ya es que ya no es squirtle vamos a evolucionarlo a blastoise el 100 vamos para allá ahora si no cometí el error que cometí con charmander de no evolucionarlo al principio ahí está wartuttle 100 se va a convertir en blastoise 100% ahí está normalito pero es 100 y lo valoramos para confirmarlo es simplemente me fascina salud ataque defensa wow y como pueden ver pues llora de huevito como lo vieron en el video de snorlax con pikachu veraniego y pues vamos a seguir vamos a empezar con esta a ver si sale shiny no no shiny chicos de 80 vamos a tirarle una piñita y ultra ahí está hacemos un bien venga uno uy crítico bastante bastante genial empezamos bien el evento y vamos a valorarlo simplemente me fascina salud defensa que emocionante bastante bastante bueno eh ponemos de favorito chicos pues vamos a empezar con la con las misiones vamos a ver si sale shiny no es normal vamos con la siguiente misión ahí sale shiny no tercera tampoco es shiny vamos a ver si sale uno en las siguientes porque paradas chicos y bien aquí tenemos el primer shiny normal de 552 puntos de combate así que vamos a tomarle su fotito ya se la saben pues aquí tenemos chicos el primer squirtle shiny de lentes precisamente fue una poke parada de aquí de del morelos entonces vamos a ir a tomarle la foto ahí justamente en la poke parada bueno en la escultura que da la poke parada y ahorita me acaban de confirmar que hay otra acá en el morelos también igual vamos a tomarle la fotito chicos i wanna be the very best that no one ever was they catch them is my real test they train them is my cause i would travel across the land searching far and wide it's pokemon to understand the power that's inside pokemon gotta catch them all with me i know it's my destiny pokemon oh you're my best friend in a world we must defend pokemon gotta catch them all oh 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 ¡Suscríbete al canal! 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 En la descripción de mi Instagram También van a estar en mi página de Facebook También está la página De Inventor Laser Que es los que hacen los llaveros Y la, no, no, la manta no Los demás los llaveros También está la página de Joss Para que le vayan y le den cariño Puesto que ya está muy cerca de llegar a los 1000 likes Y es mes de su aniversario Así que tiene bastantes promociones Posiblemente, así que Ir a verlas chicos y todo eso Y ahora sí, sin nada más que decir No olviden suscribir, no, bueno eso ya lo dije Así que nos vemos en la próxima